Llevamos información que se genera minuto a minuto, es por ello que nos conectamos con nuestra compañera Graya Cacela, quien nos trae detalles de la rueda de prensa ofrecida por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, Graya, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto informativo. Geraldine, en efecto, lo establecemos desde el Teatro Principal, ubicado en la ciudad de Caracas. A propósito de la consulta interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, celebrada el pasado 27 de junio, se genera información de interés a esta hora. Reescuchamos de inmediato al jefe de la Comisión Nacional Electoral y primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello Rondón. Buenos días, buenos días a Venezuela. Saludamos a los hermanos y hermanas venezolanos en cualquier rincón de la patria. Reciban un gran abrazo de parte de la Comisión Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y de las autoridades de nuestro partido. Ya hoy vamos a comenzar, a partir de este momento, a anunciar las listas de los cargos a elección. A elección en estricto orden alfabético, las 10 personas, hasta 10 personas. En algunos lugares quedaron 8, quedaron 9, hasta 10 personas. Un trabajo arduo, bien detallado, inmediatamente que yo las leo, deben ser publicadas en la página del partido. Y en horas de mediodía, horas de la tarde, estaremos ya sacando las principales alcaldías de nuestro país. Para ir avanzando, ir avanzando. Recuerden que, una vez publicada, una vez que yo lea esto, comienzan a correr para el caso de gobernadores y gobernadoras, 24 horas para el proceso de impugnaciones. 24 horas que alguien pudiera eventualmente impugnar la candidatura de otra persona. Comienzo, Estado Amazonas, en la lista de las mujeres, nuestras mujeres, estricto alfabético. Kisi Amaro, por apellido, Delquis Bastida, Lisneida Bocio, Eugenia Camico, Lieny González, Liliana Guevara, Annalie Herrera, Yamilé Mirabal, Kenelma Peñalver y Doris Requena. Son las personas, las mujeres que van a la segunda fase, al día 8 de agosto. Entre los hombres van Jefferson Camejo, José Hernández, Osvaldo Hurtado, José Mavio, Elvis Mirabal, Miguel Rodríguez, Wilmer Rodríguez, Ángel Sandoval, César Sanguinetti, Argimiro Silva. Estado Amazonas. Por el estado de Anzuategui, las mujeres, van Aide Barrios, Urquía Barrios, Yohangelis Coa, Herminia García, María Leonec, Zayda París, Dinora Requena, Eneida Ron, Natacha Rondón, María Torres. Por los hombres, van Lexia Ponte, Gudelio Gámez, Daniel Aro, Gustavo Jiménez, Eliseo López, Luis Marcano, Juan Narváez, Amabilis Obediente, Ángel Páez, Juan Rodríguez. Quiero además darle las gracias a los compañeros de la Comisión Electoral que están aquí conmigo en esta oportunidad de informar a la colectividad del Partido Socialista Unido de Venezuela, los candidatos y las candidatas que van a segunda fase en las elecciones de gobernadoras y gobernadoras. Aragua, Karina Mujeres, Karina Carpio, Ana Lacaba, Rosa León, Grenheidi Oliveros, Mariana Padrón, Marioski Piñango, Mari Romero, Eglés Sánchez, Miriam Sosa, Ana Balbuena. Por los hombres en el Estado de Aragua, Fernando Álvarez, Roy Daza, Arcadio Flores, Jesús Franco, Mauricio Hinojosa, Jean Marchena, Rodolfo Marco, Ricardo Molina, Gerson Quirós, Víctor Ruido. Por el Estado Apure, mujeres postuladas al cargo de gobernadora, Ana Avendaño, Enma Díaz, Omaira Eslava, Neila Fuentes, Miriam Gómez, Nora Malbacia, Ambar Montilla, Macly Pineda, Nancy Polanco, Sandra Sánchez. Por los caballeros, Vladimir Balcázar, Ramón Carrizales, Agner Corona, Jesús Cortés, Junior Gutiérrez, Pedro Leal, Hugo Morales, Juan Pérez, Miguel Piñuela, José Rodríguez. Postulados y postuladas. Por el Estado Barinas, en orden alfabético, por las damas, Naybek Berrios, María Díaz, Keisy Gómez, Vanessa Guarín, Rosini Jauregui, Zulay Martínez, Ismelda Montilla, Belkis Quintero, Josefa Santana. Por los caballeros, Argenis Aldazoro, Argenis Chávez, Hugo Chávez, Marcos Dugarte, Salvador Guerrero, Luis Hernández, Nerlandi Márquez, Lloris Montilla. Estado Barinas. Vamos al Estado Bolívar. Las mujeres que, las damas que pasan al segundo, a la elección del 8 de agosto. Obani Aguirre, Neubis Alcocer, Nancy Asensio, Angélica Barroso, Zulay Betancur, Yasmín Chaurán, Marisol García, Victoria Mata, Zaydis Pérez, Rosely Salazar. Por los hombres. Van Ronald Bastardo, Juan Blanco, del Valle Bolívar, Luis Carvajal, David Goudek, Cristian Medina. Justo Noguera, Tito Oviedo, Maxiel Salazar, José Sevilla. Por el Estado Carabobo. Las damas. Delis Álvarez, Mari Bello, Palmira Cáceres, Mariyuri Sedeño, Busi Galeano, Oneida García, Marixa Guzmán, Magali Prieto. Aura Torres, Hilda Valero. Por los hombres. Van Adrián Abí Hassan, Diego Corrales, Rafael Lacaba, Diógenes Linares, Héctor Maduro, José Muñoz, Saúl Ortega, Joel Pérez, Reinaldo Rodríguez, José Bielma. Estado Carabobo. Estado Cogedes. Por las damas. Jenny Cepeda. Margot Godoy. Nelly Jaspe. Nancy Marcano. Flor Mendoza. Mirta Morillo. Ana Navarro. Petra Nervo. Yolanda Pérez. Nosliu Rodríguez. Por los hombres. Félix Arguello. José Carta. Emmanuel Delgado. Pedro Páez. Domingo Pérez. Jorge Pérez. Aiden Pirela. Manuel Reyes. Pablo Rodríguez. Rodríguez y Luis Yoyote. Por el Estado del Tamacuro. Las siguientes compañeras. Mayba Gascón. Jenis Gutiérrez. Lizeta Hernández. Neidis Lara. Yajaira Marcano. Eva Prieto. Sandra Ramírez. María Rondón. Santa Valderrey. Miriam Zaragoza. Por el Estado del Tamacuro. Los compañeros. Alexander Amares. Daniel Carpio. Carlos Gómez. Alexander Quintana. Beltrán Rodríguez. Ismael Romero. Ángel Ruiz. Carlos Salazar. Héctor Sosa. Tirso Soto. Recuerdo que estamos leyendo los nombres de las 10 personas, hasta 10 personas, por estricto orden alfabético, por apellido. Falcón. Falcón. Van las ciudadanas. Compañeras, camaradas. Doriela Aldama. Ana Brea. Marelis Castro. Erkis Duno. Yolexis García. Yudit Germán. Sabrina Leal. Erika Méndez. Yenese Peroso. Por los compañeros. Hombres. Van Inti Clark. Víctor Clark. Wilmer Escobar. Gilberto Gutiérrez. José Martínez. Sabas Medina. Andrés Méndez. Diego Molero. Abel Petit. Freddy Rodríguez. Por el Estado Guarico. Van las siguientes compañeras. Tania Altuve. Nayibet Bermúdez. Caterin Guanipa. Catiusca Hernández. Flor Loreto. Lenny Olivo. Yosneisi Paredes. Rainer Rondón. Reina Sifontes. Marlene Soteldo. Por los caballeros. Compañeros van. Gabriel Barbella. José Berroterán. Lorenzo Mateus. José Matos. Fran Morales. Osler Moreno. Rudis Peña. Miguel Solarte. Pedro Valdivia. José Vázquez. Pasamos al Estado Lara. Y van las siguientes compañeras. Linda Amaro. Carolina García. Nubia Garaterol. Ginquelis Gutiérrez. Isabel Lameda. Joana Linares. Elimar López. Mayra Rojas. Blanca Romero. Migdalia Torres. Por el Estado... Caballeros. En el Estado Lara. Janis Agüero. Pedro Alastre. Julio Chávez. Christopher Contreras. William Hill. Joel Morales. Adolfo Pereira. Rafael Torres. Pasamos al Estado Mérida. Recuerda, estamos leyendo los compañeros y las compañeras que han sido promovidos, apoyados, propuestos desde las bases del partido, mujeres y hombres para los cargos de gobernador y gobernadora. Mérida, compañeras, mujeres, Yarley Amaya, Graciela Belandria, Niloa Delgado, Yamides Molina y Dania Quintero, Luz Rivera, Fátima Suárez, Carmen Urdaneta, Lucía Urquiola, Estefany Valero. Por los caballeros, hombres, Osvaldo Ferrer, Jason Guzmán, Wilmer Iglesias, Edgar Iturriaga, Jesús Lobo, Ramón Lobo, Richard Lobo, Carlos Maya, Julio Nava, José Eña. Por el Estado Miranda, Estado Miranda, han sido postuladas por las damas José Becerra, Liliana González, Neila Guzmán, Ariana Hernández, Azucena Jaspe, Aurora Morales, Sonny Sánchez, Ornella Serrano, Suleyma Trechi. Por los caballeros, hombres postulados a la gobernación del Estado Miranda, Daniel Brito, Claudio Farías, Daniel Jiménez, Gilbert Pérez, Héctor Rodríguez, Rodolfo Sanz, Helio Serrano, Lenín Sosa, Jenkerbe Tobar. Por el Estado Monagas, han sido postuladas las siguientes compañeras, Xiomara Castillo, Elba Figueroa, Nancy Franco, Leudis González, Astric Herrera, Yesenia Lara, Danielis León, Isis Pérez, Jennifer Ríos y Elixe Santaella. Por los paramonagas, los siguientes compañeros, hombres, Eliseo Chópite, Douglas López, Alejandro Millán, Ildemaro Millán, Reinaldo Narváez, Gonrado Peñalosa, Ernesto Ruiz, Eliazar Zagaray, Javier Zavala. Por el Estado Nueva Esparta, las siguientes compañeras han sido postuladas, María Bravo, María Carreño, Rosa Sedeño, María Chávez, Milka Olivero, Olga Pérez, Alejandra Requena, Noris Soto, Rosalvis Tormec, Maricel Velázquez. Por los hombres, han sido postulados, Efraín Boada, Javier Brito, Manuel González, César González, Francisco González, Kendi Graterol, Neiro Márquez, Carlos Mata, Dante Rivas, Reinaldo Silva. Para el Estado La Guaira, han sido postuladas las siguientes damas, Olga Figueroa, Iris Guedes, Catiusca Hernández, Odalis Monzón, Janey Pinto, Rudy Puerta, Andrea Solórzano, Yasmín Suárez, Lilia Trujillo, María Vega. Por los caballeros, han sido postulados, Ernesto García, Moisés Montero, Pedro Morales, Pedro Rodríguez, Alexis Rumbos, William Solórzano, Jesús Oble, José Terán. Por el Estado Portuguesa, las siguientes damas han sido postuladas, Juana Barrios, Corina Campos, María Cedeño, Belixa Heredia, Dilcia Kulziki, Rosa Magallanes, Julia Matute, Roselvis Pérez, Mirla Rojas, Gioscamari Vargas. Los caballeros que van a participar en la elección del 8 de agosto por el Estado Portuguesa están José Araujo, Reinaldo Castañeda, Robert Castillo, Antonio Sedeño, Orlando Chirinos, Hugo Mora, Eduardo Pérez, Henry Pérez, Eduardo Romero, Luis Soteldo, por el Estado Sucre, han sido postuladas y van a la fecha 8 de agosto por las damas. Irina Atilano, Carlina Bello, María Chirinos, Iris Figueras, Judic y la Raza, María Jiménez, Yanide Quijada, María Rodríguez, Karen Liz Sánchez, Nircia Villegas. Por los caballeros van José Castro, Osvaldo de la Cruz, Antonio Hernández, Jonathan Marín, Williams Marval, José Mudarra, Gilberto Pinto, Luis Sifontes, Alfredo Veloz. Por el Estado Táchira, Estado Táchira, van las siguientes damas. María Escalante, Xiomara García, María Lugo, Neliber Lugo, Cecilia Martínez, Graciela Moncada, Aide Parra, María Uribe, Dulce Vargas. Los caballeros que han pasado a la segunda ronda del 8 de agosto. Freddy Bernal, Gerardo Carrero, Nelson Contreras, José Moncada, Gilberto Neira, Jesús Palacio, Miguel Quintero, Leonardo Salcedo, César Sandoval. Estado Trujillo, las compañeras que van a la segunda ronda del 8 de agosto. Carmen Angulo, Carmen Benítez, Hilda Cabeza, Luz Castillo, Yudic Durán, Marixa Fuentes, María Materano, Ledy Torres, Lirosbella Torres. Por los caballeros van Hugo Cabezas, Alberto Castellanos, Carlos Guerra, Daniel Rangel, Júgbel Roa, Raúl Román, David Sarmiento y José Hernández. Por el estado Yaracuy, van las siguientes damas. Victoria Arteaga, Sol Colmenares, Isis Cordero, Elba Durán, Yasnedi Guarnieri, Yosmari Guevara, Esther Quiaro, Ana Rodríguez, Shirley Romero, Bexabé Velázquez. Por los caballeros, al estado Yaracuy, 8 de agosto van Juan Arenas, Ricardo Capela, Luis Duque, Ángel Gamarra, Carlos Gamarra, Julio León, Henry Mogollón, José Mujica, Juan Torrealba. Por el estado Zulia, las siguientes damas. Betania Colina, Ángela Fernández, Maritza Matos, Ana Méndez, Anueli Montiel, Suyín Pérez, Magdely Balbuena y Gina Vera. Por el estado Zulia, hombres, Lisandro Cabello, Luis Caldera, Luis Yacín, Eurofinol, Ángel Morán, Efigenio Pérez, Omar Prieto, Delfidio Ventura. Por el municipio bolivariano Libertador, Caracas, las siguientes damas. Zulay Aguirre, Yusec Brito, Carmen Centeno, Jacqueline Faría, Carmen Meléndez, Mari Moreno, Griselda Oliveros, Tamara Prieto, Caris Lía Rodríguez y Lesbia Sánchez. Por los caballeros, van Alexander Aranguren, Juan Contreras, Atanasio González, William Gudiño, Leonel Guzmán, Tamanaco Lara, Carlos Mogollón, Francisco Quevedo y Alexander Vargas. Son los compañeros y las compañeras que en los 23 estados de Venezuela, más el municipio Libertador, van a la fecha del 8 de agosto. De las primarias, directas, universales, secretas, transparentes y creíbles, como les gusta a algunos por ahí, para que nuestro pueblo, nuestras bases, las bases del partido, participen con el agregado, dijeran los, algunos, los, con el plus, que esa elección será absolutamente abierta. Cualquier venezolano, cualquier venezolana que esté inscrita, debidamente inscrita en el registro electoral permanente, independientemente de su preferencia política, el día 8 de agosto, podrá participar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenos días, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la realiza Graia Cacela por Venezolana de Televisión. Muy buenos días a la Comisión Nacional Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted mencionaba la noche de ayer que se habían presentado algunas irregularidades, pero no había sido por parte de las bases, sino por quienes aspiraban a algunos cargos. Según lo que contempla el reglamento, ¿hay algún tipo de sanción para aquellas personas que cometieron estas irregularidades? Mi segunda pregunta tiene que ver precisamente con la participación de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cerca de 8 millones de personas están inscritas en la tolda roja, conocer aproximadamente cuántos participaron en esta consulta interna. Y mi última pregunta tiene que ver con el proceso de impugnación. ¿Quiénes no estén de acuerdo con estos resultados? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿Cómo realizarían justamente esta impugnación? Muchas gracias. Gracias. Fíjate, con respecto a las sanciones, el reglamento del proceso de consultas, el reglamento del proceso de consultas es claro, ¿no? Quien vaya en contra de esto queda automáticamente fuera del proceso. Esa es una sanción de la coyuntura. Pero quien haya tratado de manipular, impulsar, definitivamente no es de algún tipo de trampa, no es de este partido. No es de cualquier otra cosa menos de este partido. Está el partido de Chávez. Quienes participan aquí deben participar y estar muy claros que el norte principal es la ética, es la coherencia revolucionaria, es la honestidad y cualquier actividad reñida con estos principios que están en nuestro libro rojo. Ahí está. Declaración de principios de nuestro partido. Estatutos y reglamentos. Ahí está el militante revolucionario. Ahí lo tenemos nosotros. Y el reglamento así lo expresa. Así lo expresa, fíjate. El reglamento habla y toman como valores de los candidatos y los candidatas los valores que están contemplados o los principios que están contemplados en la declaración de principios, de estatutos y el código de ética de nuestro partido. Ahí está. Donde la honestidad es fundamental para esto. Aquí está automáticamente, entró un proceso de revisión. Yo ayer decía, porque sí, evidentemente, el sistema tenía, tiene un nivel de seguridad que permite que si alguien intenta enviar información dos veces desde una clave es detectado inmediatamente y pasa un reporte. El sistema inmediatamente dice, el teléfono número tal, clave tal, ubicado en tal lugar, equipo, marca tal, no sé qué cosa, ta, 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 cuyo propietario es el jefe de la VCH tal y tal, ha intentado enviar dos veces información desde ese teléfono. Nosotros detectamos, investigamos y tomamos las acciones correspondientes de acuerdo a nuestro reglamento. Pero esas son cosas menores, ¿verdad? O sea, lo que ha ocurrido en esos casos es menor. Bueno, cuando yo dije que eran dirigentes los dirigentes, es porque nuestro pueblo fue noblemente una nobleza inmensa a los centros de votación a cumplir con el llamado que se le estaba haciendo. Hay gente, personas que pudieran tener sus aspiraciones para un cargo, para una responsabilidad, pero no tienen los votos. Y a veces se desesperan cuando no tienen los votos. Y comienzan a decir cosas que muchas tienen que ver con el momento. En vez de decirlo con conciencia, obedecen a los amigos que tienen cercanos. Reclama. Di que tú tenías los votos. Bueno, la realidad está ahí. En las actas y en los resultados que nosotros tenemos. Yo repito, para nosotros procesar un resultado, tenemos que tener la foto del acta, los resultados y la foto de la pizarra. La foto de la pizarra con los resultados. Y después que nosotros comparamos cada una de esas cosas, es que podía entrar a procesarse. Y ahí están los resultados. Extraordinariamente transparentes. Yo ayer dije que habían participado, creo que fue que dije, 2 millones 22 mil 11 personas. Si mal no recuerdo, ese fue el número que dije ayer. Esa es la participación en... Acuérdate que son 6 apoyos. 6 apoyos. 6 apoyos. Esa es la participación que tenemos nosotros para la elección de concejales. Donde más apoyos hubo, cantidad de apoyos hubo fue en la elección más cercana al militante, al pueblo. Conciencia, es un tema de conciencia. Y contabilizamos más de 16 millones de apoyos en todo el país. 16 millones de apoyos. Están escrutados ya de manera definitiva. Creo que es un espacio extraordinario lo que se ha abierto en este proceso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra gente se acostumbrará, estoy seguro, a que este proceso sea rutinario. Cada vez que tengamos que escoger candidatos y candidatas para estos cargos. Ahí ha prevalecido, insisto, con esto ha prevalecido, el interés de la revolución y el interés del partido. Nosotros hemos tomado algunas decisiones que las repito. Si el partido, quien haya estado ejerciendo el cargo de gobernador y los apoyos recibidos no llegaron al 35%, el partido, la dirección nacional, ha decidido que ahí debe entrar otra persona. Y abre espacio, no participa en la segunda ronda esa. Participan todos aquellos y todas aquellas que tengan más de 35% de apoyo. En el caso de los alcaldes, ese límite lo hemos puesto en 30%. En 30%. Y lo estamos haciendo. Es un trabajo detalladito, ¿no? Detalladito. Porque la máquina a veces no sabe quién es el alcalde, ¿ves? Me viene el dirigente y hay que revisar. Porque todo eso lo reviso, lo revisamos uno a uno. Nombre por nombre, cédula por cédula. Para evitar que haya algún tipo de inconveniente. Además, está el criterio principal de esto establecido en nuestro reglamento, lo que es el artículo 5, creo que no. Ese es el del partido. En nuestro reglamento que la dirección nacional y la comisión electoral tomará las decisiones definitivas en el caso de miembros de la dirección nacional, ministros, viceministros, diputados, altos funcionarios, o cualquier dirigente de la dirección nacional. En el sentido de que, que, de acuerdo a los lineamientos y a los planes de la revolución, pudiera alguien que lo postularon y la dirección nacional diga, no, no, tu destino no es ese, tú vas a otra responsabilidad. Y esa persona, todos los que hemos llamado a este momento, para notificarle, mire, hermano, hermano, no hace falta que tú participes en las primarias. Estamos considerando, la revolución considera que tú es una nueva responsabilidad. Todos, debo decirlo con absoluta responsabilidad, han tenido una actitud revolucionaria. Y han dicho, lo que diga la revolución, nosotros lo hacemos. Lo que diga el alto mando político, nosotros lo hacemos, lo han manifestado. No ha habido ninguna, ningún problema en ese sentido. Por eso esta lista, sale hoy, y comienza la difusión, pues, a esperar el 8 de agosto. En un rato, estarán saliendo las listas de las principales ciudades, ciudades del país, principales alcaldías, hasta, la última lista que tenga que salir. Hubo, a partir de ese momento, hay 48, 24 horas, perdóname que diga 48, por eso fue el tiempo inicial, que habíamos dado. Es 24 horas, son las 10 y 57, a partir de las 11, que debe estar, debería estar ya en la página, comienzan a correr 24 horas. Ya tenemos denuncias, muchas, sin ningún tipo de fundamento, sino que tiene que ver, es que perdí, y comienzo a decir, no me gustó el proceso, y en tal, hicieron tal o cual cosa. Pero nosotros requerimos la, eh, presentación de la prueba, o del soporte, en ese sentido, ya venimos procesando, una cantidad, que no lo hemos dicho aquí, o no lo hemos sacado, es otra cosa, pero la decisión la tomamos, y queda una persona afuera, porque, en las pruebas que se presentaron, queda evidenciado, que esa persona no cumplió, con lo establecido en el reglamento, y queda afuera. Tendrá su derecho a la defensa, pero como este proceso, no podemos pararlo, porque él tiene una fecha, 8 de agosto, debemos inscribir nuestros candidatos, y nuestras candidatas, seguimos adelante. Gracias. La segunda pregunta, la realiza Luis Martínez, por ANTV. Buenos días, vicepresidente del partido. ¿Claro que lo veo? Ah, ok. Buenos días, vicepresidente del partido. Serían dos preguntas. La primera, ¿cómo avanza el procedimiento, de regulamiento, para la campaña del 8 de agosto? Y la segunda sería, ¿qué aspectos tomará en cuenta, la dirección nacional del partido, para definir los candidatos, a las legislaturas, por lista? Muchas gracias. Correcto, gracias Luis. Fíjate, ayer nosotros decíamos, que sumamente, son más de 100 mil candidatos, más de 100 mil, imaginen ustedes esto. Hemos decidido, primero que, hasta 10 candidatos, para los cargos, donde es directo, la persona, nominales, jueces, gobernadores, alcaldes, concejales, o legisladores, de circuncriciones, o de circuitos. Esa decisión se tomó, ¿para qué? Para ser más manejable, desde el punto de vista logístico, electoral, las elecciones. En las listas, ayer dijimos, que la dirección nacional, en base, a los resultados obtenidos, en esta consulta, del 27 de junio, en base a esos números, que están allí, elaborarán las listas, que van a ser, nuestros candidatos, y candidatas, a la, a los consejos municipales, y a las, eh, consejos legislativos, voto lista. Allí nos permitirá, pues, trabajar el tema, de las alianzas, con los aliados, políticos, y seguir avanzando. Seguir avanzando. Eh, con respecto al reglamento de campaña, no, ya, nosotros, de hecho, ya, ya habíamos, ya teníamos, o tenemos, un documento previo, que seguramente habrá que pulirle algunas cosas allí, pero que recoge el sentir, de lo que estoy seguro, siente, un candidato, que quiere participar en igualdad de condiciones. Me explico, pudiera alguien, estar en una posición de poder, en este momento electo, una posición de poder, y va, a reelegirse, y puede estar otra persona, que aspira a ese cargo, que no tiene acceso a lo que, a las cosas que tiene, esa persona que está en el poder. Eso hay que regularlo, de alguna manera. No puede haber publicidad paga, no hay, de ninguna parte, ni en periódicos, ni en televisión, ni en redes sociales. está prohibido. Quien incurra en esas prácticas, nosotros tomaremos las acciones correspondientes. Es una campaña que debe ser muy creativa, ayer decíamos que tiene que ser muy chavista, con Chávez en el alma, para hacer esa campaña. ¿Cómo lo haría el comandante Chávez? Acuérdense. ¿Cómo hacía Chávez? Se iba de pueblo en pueblo, a despertar a la gente. Ese es el chavista, que haría una campaña, o la chavista, que haría una campaña. Gracias Luis. La tercera y última pregunta, la realiza Rafael Aníbal Camacho, por Benevisión. Buenos días, vicepresidente. Buenos días. Serían, sí, dos interrogantes. Una, los recursos, para, por supuesto, ya la posterior campaña, ya la campaña, electoral oficial, ya de camino al 11 de noviembre. 21. Sí, al 21 de noviembre, sí, correcto. ¿De dónde saldrían los recursos, pues del partido, y de dónde saldrían los recursos, para la campaña de cada gobernador, cada, cada candidato alcalde, y así sucesivamente? En la segunda interrogante, sería, la auditoría, que se haría posterior, a este trabajo, que está llevando a cabo, la comisión electoral, del PSUV. Si ya se está, si se está llevando a cabo, digamos, sobre la marcha, o se hará luego, una auditoría, para precisamente, dar a conocer, cómo se ha llevado a cabo, el proceso, cómo fue, cómo votaron, los militantes del partido, y posteriormente, el día de la elección, del candidato, que usted ha dicho, que sería, puede votar, cada venezolano, sin estar inscrito, en el partido, si se va a llevar a cabo, una auditoría, y será pública, pues también, para ver los resultados, de la elección, gracias. Fíjate, gracias, la auditoría, ya nosotros estamos haciéndolo, si alguien está interesado, en revisar los resultados, nosotros ayer dijimos, aplicamos un, proverbio chino, sacarnos el veneno, raspándonos hasta el hueso, un proverbio chino, vamos a revisar, todo lo que tengamos, que revisar, porque tenemos, que revisarlo, porque tenemos, que, que ir a fondo, precisamente, yo decía ahorita, si un jefe de VCH, desde su teléfono, trató de enviar, que no corresponde, ese no puede ser, jefe de VCH, y nosotros tenemos, la forma de, determinarlo, cuando yo te digo, que desde mi teléfono, para registrar la clave, de la aplicación, cuando yo registraba la clave, me georreferenciaba, con coordenadas, latitud, longitud, desde tal lugar, nosotros tenemos, georreferenciada, las escuelas, los centros de votación, si alguien intentaba, transferir la información, desde otro lugar, inmediatamente queda reflejado, y cuando tú enviabas la clave, decía hasta el teléfono, el tipo de teléfono, donde enviabas la clave, una serie de mecanismos, tecnológicos, que hemos utilizado, en esta elección, de la auditoría, la estamos revisando nosotros, a fondo, porque, nos va a servir, para hacer un diagnóstico, de quienes están al frente, de algunos niveles del partido, quien haya incurrido, en algún tipo de irregularidad, si fue por acción, el reglamento, lo aplicamos, si fue por omisión, tendrá que corregir, porque, quien tiene niveles de liderazgo, tiene que estar pendiente, de todos los detalles, de todos los detalles, de manera que, esa auditoría, los más interesados, somos nosotros, los más interesados, con respecto a la campaña, de noviembre, fíjate, lo que nosotros, estamos haciendo, Rafael, es preparándonos, para esa elección, del 21 de noviembre, para ganar esa elección, ir a unas elecciones primarias, casi nadie lo aconsejaba, no se metan en eso, no se metan en eso, el presidente, tomó una sabia decisión, de ir a elecciones primarias, y aquí estamos, pasada la primera fase, y ahora, entregaremos nosotros, la lista al CNE, de los que van, a participar, y el CNE, era su, su, tarjetón, electoral, un agente nuestro, va a votar el día, 8 de agosto, la campaña, la campaña la va a regir, el CNE, recuerda que, la vez anterior, para, para la, las legisladores, se abrieron hasta espacio, en las televisoras, pero controlados, desde el CNE, creo que eso se ha venido haciendo, desde hace, unas cuatro elecciones, más o menos, el tiempo de televisión, lo controla el CNE, cuánto es, dependerá, de todo eso, en todo caso, los chavistas, las chavistas, saben que su lugar de campaña, principal, no son, ni las redes, no son, ni las televisoras, ni los periódicos, sino, perdón, sino, que son, las calles, junto al pueblo, asumir cara a cara, bueno, la responsabilidad, que le va a tocar, porque quien gane las elecciones del 8 de agosto, estará, quien gane las elecciones del 8 de agosto, tendrá la más alta probabilidad, de ganar las elecciones del 21 de noviembre, va con legitimidad, va con apoyos de las bases, y nada más y nada menos, será el candidato o la candidata, del partido más grande de Venezuela, el partido socialista unido de Venezuela, conjuntamente con el gran pueblo patriótico, de manera que la campaña, como tal, o sea que el partido, nuestro partido tiene, una dirección de finanzas, como tienen, me imagino, todos los partidos, y cada vez que hay elecciones, nosotros rendimos, si me preguntan, si tenemos suficiente dinero para esto, no lo tenemos, yo creo que la gente no tiene, nada, ninguna organización, a menos que esté recibiendo, dinero de la USAID, esté recibiendo dinero de, desde Estados Unidos, puede decir eso, nosotros no lo tenemos, para hacer una campaña, en YouTube, no, no lo tenemos, en televisión, no lo tenemos, dependerá de, de las normas que imponga, el Consejo Nacional Electoral, para la campaña, y de, ver hasta donde llegamos, nuestro partido, siempre ha sido así, lo que si tenemos es pueblo, y gente en la calle, para irnos donde tengamos que ir, bueno, no hay más preguntas, les agradezco muchísimo, a ustedes, gracias Rafael, tenía tiempo que no, no te veía por aquí, o era que yo no declaraba, era que yo no declaraba, gracias a todos, por estar acá, en la tarde, estaremos informando, las ciudades, principales, los candidatos, y las, y las candidatas, y seguiremos avanzando, en este hermoso proceso, se abre, a partir de este instante, un proceso, unas 24 horas, para las impugnaciones, de candidatos, o candidatas, en cualquier estado, de Venezuela, muchísimas gracias, reciban un gran abrazo, nosotros, venceremos, venían ustedes allí, esta rueda de prensa, el jefe de la Comisión Nacional, del Partido Socialista, unido de Venezuela, con la presentación, justamente, de los nombres, de los postulados, a las gobernaciones, así como también, al municipio, Bolivariano, Libertador, quienes estarán participando, en la contienda electoral, el próximo 8 de agosto, de las elecciones primarias, abiertas, en la información, desde el teatro principal, de la ciudad de Caracas, voy a retornar el contacto, adelante.